Bueno, señoras y señores, gracias por estar aquí en el canal Eduardo Martel, el vikingo. Bueno, hoy no puedo hablar mal de él, tengo que tenerlo aquí, Jorge Ebro. Jorge, estamos en vísperas de un gran combate. ¿Por qué es tan interesante esta pelea entre Jorge Masvidal y Camaro Usman? Mira, estamos de acuerdo que posiblemente esta no era la pelea que merecía la división, pero es la pelea que quería la división. Es una pelea que dejó cabos sueltos en la primera vez que se debieron por toda la forma en que se produjo aquella pelea. Porque sabemos ya la historia de Jorge Masvidal, que tomó una pelea de última hora, seis días, 21 libras de recorte, perdió uno de sus principales entrenadores por culpa del COVID. En fin, todo lo que fue averiado para Jorge Masvidal en aquella pelea y que Jorge se encargó de recordar día tras día, hasta que incomodó tanto a Camaro. Camaro dijo, yo quiero pelear contra Jorge Masvidal. Y ahí él decía una cosa de Eduardo importante. Él le dijo a Masvidal, tú estás aquí porque yo te elegí. Y no es que sea enteramente así, pero yo creo que hay un gran fundamento en eso que dice. Él está aquí porque Camaro desde el principio, desde que él venció a Gilbert Bruns, no mencionó ni a Leon Edwards, ni mencionó a Kobe Covington, ni a Wanderboy Thompson, ni a nadie. Él dijo, yo quiero a Jorge Masvidal y le ofrecé. Sabiendo que esta es la pelea del dinero, lo ha complacido y aquí estamos para esta pelea. Ahora, de la misma manera que él lo escogió, Jorge, yo tengo la sensación de que la mayor cantidad de dinero en una pelea para Camaro Guzman ahora mismo es con Masvidal. ¿Sí o no? Es decir, es both ways, va para ambos lados. Sin duda alguna. Yo creo que también la pelea contra Kobe Covington va a ser mejor. La primera vendió alrededor de 350.000 PP. La segunda va a ser muy superior porque Kobe desde aquella pelea ahora también ha crecido enormemente en términos de personalidad, en términos de venta. Yo creo que también hay un aspecto de orgullo porque Camaro, sabiendo que Jorge no estaba en mejores condiciones, no pudo finalizarlo. Y Camaro estuvo cinco rounds arriba de Jorge sin hacer más nada. Y mucha gente se burló de Camaro. Por eso, Camaro tiene esa doble motivación. La motivación del dinero y la motivación de ver si ahora sí puede, como dice él, romper el espíritu de Masvidal. Ahora, ¿qué tiene que hacer Jorgito Masvidal? Hablando del cubano de Miami, ¿es solo arriba que puede ganar? ¿Cómo puede ganar, Jorge? Yo creo que sí. La clave fácil, muy mundanal, es mantenerse en pie. Si Jorge Masvidal logra mantener el striking cinco rounds, logra mantenerse en sus pies cinco rounds tirando golpes, yo creo que tiene un chance. Va a ser muy difícil decirte que va a ganar por un knockout, es difícil. Pero sí creo que Jorge tiene un volumen de golpes bueno, tiene un buen juego de piernas. Ahora, es como con Kavif. Todo el mundo dice, yo tengo un plan contra Kavif. Kavif al final ganaba por lo mismo. Y Kamaru, todo el mundo tiene un plan contra Kamaru y Kamaru está invicto. Tiene una racha de 17-0 y 13-0 desde que está en la UFC. Es muy complicado vencer a Kamaru. Hay otras dos peleas de campeonato en la rama femenina. Hablemos de la China, Chan Weili en contra de Rose Namajunas. Muy candidata, ¿no? En el papel hacer pelea de la noche. Yo creo que sí. Una de las cosas que hizo lucir muy mal a la pelea de Joel Romero contra Adesanya es que minutos antes habían peleado la China, Chan Weili, contra Jonathan Cicci. Y fue tan buena esa pelea. Eduardo levantó a todo el mundo de los asientos. La gente estuvo tan expectante viendo esa pelea por el intercambio que había que una vez que hubo una pelea de Romero contra Adesanya fue como un anticlima. Bajó todo. Si la gente espera ahora ver una pelea parecida, yo creo que está un buen camino. Hay un elemento político en todo esto. Hay un elemento cultural en todo esto. Y sin duda alguna, por la forma en que pelea Rose, por la forma en que pelea Chan Weili, hay fuegos artificiales. Y la pelea de la otra, Valentina Chepchenko, la bielorrusa, en contra de Jessica Andrade. ¿Da la impresión que es muy favorita la bielorrusa o son ideas mías? No, yo no diría que es muy favorita. Es favorita. Jessica Andrade, como tú viste, es muy fuerte. Es una bestia realmente, una fuerza de la naturaleza. Pero la magnitud del talento que tiene Valentina, las artes marciales que tiene Valentina, la forma en que ella te puede ganar en el suelo, la forma en que ella tiene un boxeo espectacular. Yo creo que tiene Valentina un set de habilidades más grande que Jessica Andrade. Y yo no creo que ha ido más allá de ese intento de irte para arriba y de matarte. Una guerrera inexperta puede caer víctima de Jessica Andrade, pero Valentina tiene muchas herramientas y tiene mucha fuerza mental y creo que es la favorita para ganar. Tus tres pronósticos, más Vidal, Usman. Más Vidal, perdón, Usman va a ganar por puntos, pienso yo. Va a ganar Valentina por puntos también, porque es muy difícil acabar con Jessica Andrade. y Sean Whaley pudiera noquear. Muchas gracias, Ebro.